Tú sabes que cuando tu mamá y yo nos separamos, para mí lo más importante era estar contigo, ¿no? Y Gustavo, pues aprovechando que ando en tu programa de personas que viven sufriendo con calor, cuéntame un poquito de cómo fue la experiencia de vivir esta película de Sin Hijos. Fue una gran experiencia. Roberto Fiesco, el director, es un gran amigo mío, lo quiero y lo adoro, y es una de las personas más queridas de la industria, creo, porque de verdad es generoso y amoroso, y ha estado en todos lados. O sea, hace documentales, produce, dirige, tiene programas de cine, creo que conoce como muy bien alrededor de la industria y es una persona que adoro. Trabajar con él fue increíble, pero aparte trabajar con Regina, con la que yo he trabajado antes, y es una gran amiga mía. Poncho Dosal, que conozco hace casi 17 años, y nunca habíamos podido trabajar juntos, y Michelle Rodríguez, que hasta que la boda nos separe, fue Francesca. Hemos trabajado muchas veces juntos. Fue fiesta, fiesta, de verdad. O sea, la pasábamos increíble, nos reíamos todo el día. Fue hacerlo con amigos. Fue como un proyecto de esos que haces de universidad, como de esas tesis que se hacían en el CUEC. Así, o sea, de amigos, de amigos. Fue muy, muy, muy divertido. Oye, y tu personaje justo le ayuda al personaje de Alfonso a buscar como esa novia que lleva buscando durante mucho tiempo, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue esta dinámica de trabajar tu personaje. Y también, aunado a esta pregunta, me gustaría saber, ¿tuviste la oportunidad de ver la versión argentina de esta cinta? Y si a lo mejor tomaste alguna referencia de por ahí. Hubiera sido una buena idea, pero no lo hice. Hubiera sido una buena idea, pero no lo hice. No, no, no. Yo llegué directo al set. Platicamos un poco acerca del personaje. Y, pues, mi personaje Ernesto es un pediatra que luego se ha hecho sus gallitos para estar un poco más tranquilo porque de pronto puede ser muy interesante. Hay escenas que no aparecen en la película, donde lo vemos interactuar con los niños que tienen que atender. Otras escenas que al final no quedaron en la peli por cuestiones de tiempo. Pero la idea es que, bueno, mi personaje Ernesto y el personaje Fidel, el de Ponchito Dosal, es un... Y digo Ponchito como si fuera un niño, ¿no? Pero es que lo conozco desde hace muchos años, oigan. Este, Alfonso, el don Alfonso Dosal, son mejores amigos desde muy chicos. Tenían una banda de rock, este, súper idealistas. Y de pronto, pues, la vida cambia. Él termina siendo un pediatra, este, muy alejado del mundo del rock, pero sigue con su peinadazo. Y Poncho también, pero él sigue alrededor de la música con su tienda de música, pero ya no está haciendo música. Están pegados y es así de, oye, cabrón, tienes que conseguirte una novia. Hace mucho que te dejó, bueno, que dejaste, bueno, que se dejaron con la... Con tu exesposa. Ya anda con un mamado. Ya van a tener un hijo. Tienes que hacer algo. Le estoy tratando de sacar dates. Le estoy haciendo citas a ciegas, aunque no le guste, porque de pronto él se encierra en su mundo. Y este amigo lo que quiere es, pues, ver bien a su amigo. Entonces trata de sacarlo y de pronto le da un gran consejo, que es deja de hablar de tu hija en la primera cita todo el tiempo, porque las asustas y se lo toma muy en serio. Se lo toma muy en serio el personaje de Dosal y de pronto empieza mentido de más. Y es, hasta se lo digo en la película, así de, güey, te dije que en la primera cita no para toda la vida. ¿Cómo le vas a hacer dateando con esta mujer para siempre sin que sepa que tienes una hija? Y se arma ahí el merequetén guedán. El merequetén. El quilombo, dirían en Argentina. El quilombillo. Quilombillo. Oye, justo hablando de este tema, ¿no? Que tu personaje da como este consejo de que nos hable de la hegea durante la primera cita. Generalmente en el cine mexicano veíamos que estos personajes o este tipo de situaciones la vivían personajes femeninos, ¿no? Y era el personaje masculino al que se le ocultaba esta situación. La película toca mucho el tema de las decisiones que toman las mujeres sobre su cuerpo y sobre su vida reproductiva. Sí me gustaría saber tu opinión respecto a esto, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando esto en el cine? Y en específico, ¿cómo una comedia, como lo es esta película, logra plasmarlo de una manera tan seria y tan prácticamente directa? Híjole. Número uno, no podría estar más a favor acerca de que las mujeres tomen las decisiones acerca de su cuerpo, sobre su cuerpo. Y creo que los hombres deberíamos de callarnos y escuchar. Y es más, creo que las legislaciones alrededor de esas cosas deberían de tomar la decisión mujeres y no hombres. Y estoy harto de ver, perdón que sea tan apasionado el tema, pero estoy harto de ver mesas de discusión alrededor de lo que las mujeres deberían de hacer con su cuerpo llenas de hombres. Nosotros no somos mujeres. Nosotros no sabemos lo que es vivir en ese cuerpo. Nosotros no sabemos lo que es cargar eso. Deberíamos de callarnos, escuchar y aprender. De verdad, ha sido un... El patriarcado ha sido un sistema... Es un sistema tan arcaico y de tantos años que creo que en este momento donde las mujeres están levantando la voz, lo que tendríamos que hacer de una manera respetuosa, es callarnos y escuchar y aprender. Pero parece que no aprendemos del todo, no todos. Pero que se toque ese tema en una comedia romántica me parece súper importante porque no voy a decir nombres, pero me siguen llegando de pronto guiones y textos que leo. Y es, somos profundamente machistas. Aún cuando queremos hacer cosas, es más, textos de mujeres que de pronto los lees y es así de, siento que no te estás dando cuenta que tu punto está yendo sea un feminismo muy machista. Estamos muy acostumbrados. Fue casi un adoctrinamiento. Entonces, creo que hacen falta voces más incluyentes. Creo que hacen falta guiones de mujeres, mujeres dirigiendo, mujeres tomando esas decisiones para contarlo desde ese lugar. Y este no es el caso. El director es hombre, pero a pesar de eso se encarga de abordar el tema desde ese lugar. Y me parece súper importante la presencia de Regina, por ejemplo, que es una mujer tan poderosa y tan hermosa y que entiende muy bien eso y que su personaje simple y sencillamente no quiere tener hijos. Ella decide no tener hijos. Y si tú, y quiero estar contigo, tú quieres tener hijos, es tu problema, pero no el mío. No me obligues. Y lo dice en varias ocasiones en la película y suena, a mí me suena tan bien y tan refrescante cada que empieza a reafirmar su punto porque no recae en este lugar del bueno y tal vez en algún momento no. Toma una decisión. Y eso me parece súper importante y me parece importante que en las comedias románticas que parece que el contenido es irrelevante o que el contenido va ahí barrido solo para poder hacer reír a la gente, vayan mensajes importantes dentro de esas películas. Y creo que esta es una de ellas y me parece padre que de entrada que se atrevan a hacerlo porque como que yo me pueda dar un crédito en eso, yo no la escribí, yo no la dirigí, pero me encanta, me encanta que se haga y creo que debería de haber muchísima más conciencia de los que estamos haciendo cine, de todas las personas que estamos haciendo cine, de que a pesar de ser una comedia romántica, eso no quiere decir que no puedas hablar de cosas importantes. ¿Quién desordenó mis cosas? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.